¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar al primer capítulo de Fumetsu no Anatae o Tuyo de Eternity o Fumetsu no Shaiba no joda, ese último no básicamente por lo que tengo entendido esto vendría siendo un shonen es un tanto emocional el primer capítulo es como que la banda sonora está muy bien puesta no quiero spoilearles mucho por si no vieron el capítulo pero nada, me sorprendió yo la verdad no esperaba nada me dijeron che, mirate este anime que salió hoy que es del creador de de Silent Voice la película triste a la cual también reaccionamos y creo que está en el canal un video, creo que hay un video de una voz silenciosa, me parece, búscalo lo dejo por acá, si está o por acá cuestión, no esperaba nada y la verdad me sorprendió, me encantó me fascinó el primer capítulo así que espero que lo disfruten ustedes también recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube si les gustan mis videos las reacciones y me quieren apoyar y que si quieren ver estas transmisiones en vivo estas cosas cuando pasan en directo les dejo mi Twitch en la descripción prendo todos los días 21, 30 horas, brother así que bueno te dejo la reacción disfrutala comentame si te gustó comentame si tenés ganas de ver más de estos capítulos en el canal y nada, disfrútalo bro uy, la voz de Nanami está escondido ahí el orbe es una piedra si, también es la voz de ahora vamos a ver de qué trata ¿qué tal? yf eee eee Eso fue raro ¿Qué onda el orbes? Está rope Por vez primera Che, la música me parece muy God Y la narración de recién me pareció excelente Buena premisa por ahora Es el orbe Parece Deku, sí Ay, wow Qué bueno eso What the fuck Como que se le erizó la piel Es el ojo Es el ojo Incluso un lugar Bueno, le daba en la boca Sí, man, yo también como que Tengo ganas de llorar, amigo La música es muy buena El último se llora El primer capítulo No sé 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 ¿Qué pasa? Tranquilo... ¡Oye! 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 No miedo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te crees? ¡Shao! ¡Yo, me crees lo que me has hecho! ¡Te enseñaste! ¡Tienes algo así! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso es mi abuelo! ¡Suscríbete! No, no. Ni es que te sozaba. Estoy sincarte. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo, no, no. ¿Es lo que pasa, Joan? Me dice que no soy el sol, no soy yo. Me dice que no soy el sol. Me dice que no soy el sol. Yo no soy el sol. ¿Qué pasa? No te mueras vos también. No, no te mueras Rey. Me pego un tiro si se muere también Tío, la banda sonora, por favor Tío, la banda sonora Tío, la banda sonora Tío, la banda sonora Tío, la banda sonora No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras No va a regresar nadie, amigo No te mueras Disculpame, pero... No la veo Si alguien le explodió algo, me lo banean Tío, la banda sonora Tío, la banda sonora No te mueras No... 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 Se muere el prota en el primer capítulo Curalo... Curalo, lobo puto Curalo... No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en el primer capítulo No te muere el prota en la vida No te muere el prota en el primer capítulo Amigo Buenísimo 10 de 10 ¿Qué carajo fue esto, amigo? ¿Qué fue este primer capítulo? Excelente primer capítulo Pero dejaron la barra altísima Amigo, se murió el chabón No lo puedo creer Y después el orbe adopta la forma del chabón ¿Qué carajos? Obvio que voy a seguir el anime Está buenísimo Y la banda sonora es excelente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!